Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción, estamos aquí para reaccionar a esta tercera parte de lo que es la entrevista de María Becerra con Molusco Ya tenemos arriba dos partecitas más para que la vayan a ver y vamos a ver qué tal está ¿Qué tipo de ser humano te consideras? Extrovertida, dijiste que eras tímida al principio Pero hoy ya que tienes obviamente más confianza me imagino que la música ayuda mucho a A que la autoestima de uno esté más cómoda ¿Cómo tú te consideras? Hoy no soy vergonzosa, la verdad Ya no eres vergonzosa No, sí soy anti ¿Eres qué? Anti, medio antisocial ¿Eres medio antisocial? O sea, ambiente nuevo, fiestas, me dicen, no sé, hay una fiesta acá, no conozco a nadie, no voy ni en pedo Si me muevo a algún lado me muevo con mi grupo, bien encerrada mi grupo y ya está No voy a hablar a nadie Eso es malísimo conocer gente nueva en estos tiempos Imagina en el caso tuyo que eres artista Es que eso es lo que me... Que todo el mundo viene con una confianza como si te conocieras toda la vida Eso es lo que me pasó Y entonces... Ya no es por vergüenza sino es porque, no sé, viste, me enerva, me enoja Me enoja que la gente que es muy buena por demás, que se te acerca y, no sé, me ha pasado una fiesta que me han ofrecido cada cosa Tipo, viene gente y te ofrece cosas y, no, para vos, reina, pum, no sé qué Te traen tragos, te no sé qué, ¿por qué haces esto, viste? Y se te acercan y te hablan y como que quieren ser tus amigos a toda costa Y a mí lo forzado, viste, lo forzado, lo incómodo No me gusta y yo me pongo, pero mal O sea, me pongo seca, me pongo cortante O sea, que venga un tipo y te diga, un trago para mi reina Sin conocerte Tipo, además no le acepto un trago a nadie ni en pedo, o sea, anda sabe qué tiene No, 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 eso no Claro, pero sí, o sea, viste, gente que, no sé, no me gusta, no me gusta el interés Lo detesto Tú sabes que yo con esto de... Las mujeres las tienen muchas veces bien jodidas O sea, las mujeres en general en el overall O sea, tú eres artista y eso y tienes mucha gente que te cuida Pero hay muchas mujeres que salen, o sea, no aceptan trago Y no sabes qué carajo le va a poner un cabrón a ese trago Que te puedan hacer un daño, o sea Toda la cantidad de casos que se ven de mujeres que están en esta barra Y un tipo le pone algo en el trago, eso ¿En serio? Pasa muchísimo Nunca lo has visto O sea, lo que pasa Sí, pero que en el ambiente de la música, estás diciendo No, en el ambiente overall En general, las mujeres que la tienen el mismo día Porque está cabrón Que la gente, que un hombre quiera abusar Y cuando tú tengas un fucking trago, ¿entiendes? Sí, obvio O, no sé, pasarte un poco de copas, ¿viste? Y ya estás en un estado de vulnerabilidad, ¿viste? O sea, estás en el boriche un poco copeteada Y te puede pasar cualquier cosa, ¿viste? Te volvés a tu casa en un taxi Ok Que es un, no sé Un auto que te está llevando a tu casa Que se supone que tenés que estar segura, ¿viste? También, ¿viste? Puede pasar cualquier cosa con propia gente Que por ahí es tu amigo ¿Entendés? Tu amigo de toda la vida Persona chista más borracha Y te llevó a tu casa y flayó ¿Verdad? ¿Cómo que flayó? O sea, como que... Que se voló ¿O qué? Ok Sí, sí A mí, bueno Las cosas cuando, bueno Cuando tú estás ebrio y toda la cosa O sea Es bien complicado Tú eres joven Imagino que a tu grupo de trabajo Tú le tienes unas reglas Y tú le dices Mira, cuando tú me ves así Vámonos O cuando te está pasando Vámonos O sea, me imagino La niña sabe de eso Hay unas reglas establecidas Yo las tengo con mi grupo de trabajo Mira, cuando tú veas este movimiento Yo me voy a hacer El que no me quiero ir Pero tú me vas a jalar Y yo me voy No, no, no Yo voy a actuar Yo no me quiero ir Estoy hablando con él Dame un break Quiero atenderlo Vámonos Jálame Bicho, eh Me quiero ir para el carajo Yo me quiero ir de allí ¿Cuál es la regla establecida de ustedes? Cuando tú estás que... Sí Sí, lo saben O sea No sé Y siempre O sea, yo soy súper sociable Súper simpática Respetuosa Se me acerca alguien a hablar siempre Con respeto Cuando Ya hay intenciones Generalmente está siempre ella conmigo Nata Siempre estamos ahí en grupito Para todos lados Y cuando nada Viste Ya la charla se empieza a ir para otro lado Viste O No sé Me pasa mucho que me muestran canciones No, porque yo hago música También te quiero mostrar un par de canciones Puta Están en el celular acá Y tipo Pará Loco Estoy en una fiesta Mil Laburo 24-7 Pará Estamos en una fiesta Tengo 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 una fiesta Vengo a una fiesta Ponerme escabio Y me pones tu discografía Oloresca No, pará Dejame tomar tranquila ¿O no? O sea que uno siempre con respeto Me ha pasado que me encantó lo que me mostraron Y decirle Che, esto está buenísimo Mandale O le podés hacer esto O le podés cambiar esto Pum O sea Yo me reprendo Pero ya viste Cuando la cosa se pone densa Viste Cuando No sé Al fin y al cabo Viste No te conozco No me comprometas No me pongas en una situación Donde yo vengo a pasarla bien A estar en una fiesta Tipo Como que siempre buscan Como que No sé La conveniencia Viste Y eso es Me encanta tu divertida Pero cabronamente Me he divertido tanto Escuchándote contar esa historia Porque no es la primera persona Y yo puedo entender A los nuevos talentos Que quieran Ser grandes Y cuando tú no me encuentras María Becerra Que no me la encuentro Todos los días en un lugar Pero yo quisiera mostrarle Mi música Pero yo creo que no es el lugar No es el lugar No, no Y te compromete Porque si la canción está mala ¿Qué carajo tú haces Si una canción Tú te imaginas El tipo O la muchacha Escúchala Y tú Y la canción mala Ella está desafinando Más que todo Todo Ella lo que tiene Un bra Y tú dices ¿Qué puñetas tú le dices? Sí ¿Qué tú le dices? Y Hay que mejorar No, nunca Nunca te voy a decir Estaba fea Claro Que está copado Pero por ahí No sé Que se yo Podría cambiarle esto No sé Que se yo Pero tampoco Como que me creo Con ese Viste Está bien Me pedí Una opinión Pero Tampoco me meto tanto Porque no sé Yo le digo No te quite No te quite Tú sigue por ahí Rompe Rompe Esa es mi palabra Rompe Rompe Sigue Seguí metiéndole Seguí metiéndole Seguí metiéndole Inténtalo Y sigue enseñando por ahí Inténtalo Para que infecte a los demás cabrones Que están al lado mío Mira No, pero sí Porque además Usualmente Esas situaciones Vienen acompañadas de Ok, te muestran un tema Pum, te muestran otro No, porque estas son mis redes Y estos videos Estuve haciendo Y te ponen ahí No me gusta Qué sé yo Nunca has sentido Que te han subestimado Sí En tu propio país ¿Qué tan? Te tengo dos preguntas Un país Donde más me cagan a palo ¿En tu país? ¿En Argentina? Sí ¿Por qué? No sé ¿Por qué son así? Este, sí Qué sé yo ¿Pero por qué te han caído a palo Por ejemplo? Uf Yo que vivo bien lejos de Argentina Ahora estoy emprendiendo a conocer La cultura argentina El movimiento de Argentina Tienen grandes talentos Fanático de Tiago He hecho fanático de Trueno He empezado a conocer un poquito más Duki Ahora estoy contigo Hablando contigo un rato Sí Es Pescazu Estamos hablando de Hay muchos artistas Grandísimos Ahora estamos rompiendo La fucking madre Pero por ejemplo En el caso tuyo Para conocer un poco más Porque a veces te pueden caer a palo O sea ¿Qué haces? De todo O sea Creo que en general Y más con la mujer ¿Viste? Son muy duros Muy duros No sé La forma de hablar que tengo Pero si es divertidísima Tu manera de hablar Pero viste Que me como las S Que No sé qué Tienes hambre Eres vegana Que se joda Y la S No tiene huevo La S bien sabrosa Entonces me la como Ok Sabrosa la S Puñeta Ese es donde dejó el corte del abecedario Claro Nosotros nos pasa lo mismo La S Con la S Y si No usamos La S Y como habla Que no Que debería ser más ubicada No Que se viste feo No Que adelgazó No Que engordó No Que ahora se operó el culo No Que se operó la cara ¿Te operaste el culo? No Yo dije Pero espérate Yo estoy exclusivo No 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 Puro gimnasio Puro gimnasio La gente lo sabe Tuvo historia todo el día Haciendo sentadillas Como loca Y yo orgullosa Viste Foto culo Ahí la espejo Ok Muy bien Y Este No También por como cantaba en vivo Yo antes cantando en vivo Uff Estaba complicada ¿Y lo aceptas? Si Lo re acepto O sea No me Cantabas en vivo Como la persona que te enseñaba la canción En el teléfono Más o menos Y viste Me costaba O sea No estaba acostumbrado Nunca había cantado Frente a gente Público Viste Los Guiñera Acostumbraste a Los Guiñera Al tune en vivo A No sé A miles de cosas Al PA De todo O sea Y también nada De repente Profesionalizarse Y ahí cuando me di cuenta Digo Che yo soy cantante Yo tengo que cantar Como los dioses Le digo Porque soy cantante Claro Y ahí dije Nunca más Y me puse más criticona Conmigo misma Como nunca Clase de canto Todos los días Cuatro horas Pum 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 Y ahora me subo en escenario Y no te erro una nota Si No no Y yo Bueno Lo que pasa es que Tú sientes que El éxito te llegó tan rápido Y la fama Que no te dio como tiempo A prepararte para ir al escenario Sí Sí Totalmente De hecho Me pasó que Yo me pegué en pandemia Wow Full pandemia 2019 Claro Me pegué en 2019 Y Que fue ahí cuando Salió high Exacto Y Y nada O sea Terminó la pandemia Y yo ya No sé cuántos oyentes mensuales Tenía como 15 millones Spotify En Spotify Tremendo Y yo había arrancado con nadie O sea No sé Antes de dejarme Escucharían 200 mil personas Ponele Viste Es un montón Pero No sé Terminó la pandemia Y yo todo eso lo viví encerrada en mi casa Viste Y obviamente yo no ensayaba Yo no hacía clase de canto Todos estábamos en una pandemia Estaba más preocupada ¿Por qué ibas a comer al otro día? Que por hacer una clase de canto Viste Claro Y Y nada Este Ahí de repente terminé Y che La gente está pidiendo shows tuyos Che Esto Lo otro Che Son reconocidas Te escuchan acá Acá Mirá en todos los países que te escuchan Y empezaron a chartear las canciones Las colaboraciones Que me llamaba este artista Al otro Pum 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 Fue todo Explotó tremendamente Y ahí fue cuando yo me tuve que poner profesional Porque me pasaba esto Que me subía a los escenarios Y yo no estaba preparada No estaba preparada ni en pedo Y ahora sí Pero porque Me puse Ready Ready Te pusiste para la vuelta entonces Sí, obvio Tuviste que parar entonces De coger shows Para entonces prepararte Una pausa en tu carrera En los escenarios Fue justo lo que hicimos Exacto Me imagino entonces Para entonces estar ready Porque tampoco Entonces no funciona Esos videos se van virales La gente dice No hay nada peor Que se empiece a arreglar Que el artista que me gusta En Spotify o en YouTube Realmente en el escenario No sea lo mismo Se empieza a arreglar Y los conceptos no se empiezan a llenar No, eso es horrible Eso es horrible Y nada Todo el equipo estábamos de acuerdo Que yo tenía que prepararme Viste Que necesitaba prepararme Y que no No me podía exponer A esas situaciones Viste Entonces ahí fue cuando frenábamos Yo me puse Pum, 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 pum Y ahí fue Y ahí fue Y ahí fue Este Nada Sí, contamos un poquito eso Sí, la gente criticaba mucho ahí De que Esto, que aquello Nos envió Es como haría Pero bueno Lo que me dice Se puso a la pila Es que es trabajo también Y como hijo Empezó la pandemia Es que es eso también O sea Fueron varias cosas Y de un momento a otro O sea Hay gente que Se prepara por un montón de Por un montón de tiempo Y cuando le llega Está lista para Tirarse a Cantar en vivo Y esas cosas Y a ella Que le pasó De un momento a otro O sea Como que Sí, sí, sí O sea Empezó de chill Más o menos Por así decirlo Y de repente Pum, explotó todo Sí, sí Pues nada, pero Pero lo reconoció Y se puso a trabajar en ello Que es lo más importante Exacto Pues nada Este fue todo por el video Por la reacción Tercera parte Las demás están subidas Síganos en nuestras redes sociales Y vean los demás videos Nos vemos en un próximo Adiós Hubiera sido youtuber Tomando una corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!